¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, así lo ha informado el Banco Central, que dice que los bancos argentinos no podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en criptomonedas. En Estonia se acabó la fiesta para las criptoempresas hippies. Los nuevos requisitos de licencias que han sido aprobados en el país comentan que podría hacer que la comunidad criptográfica del país se redujera un 90%, todo lo que dicen que no tienen intención de prohibir las criptomonedas. En principio todo esto va enfocado a evitar el lavado de dinero en el país. Indica que los empresarios son bastante optimistas y en cambio dicen que esta ley es buena para el país. Los inversores institucionales abandonan el mercado a medida que las criptomonedas disminuyen, revela un informe. Bueno, hay una clara disminución del total market cap desde hace ya tiempo, no de ahora. Aquí tenemos un documento que habla sobre la inflación y comenta que el impacto está teniendo la ciudadanía, el 79% de las personas no está haciendo nada y solo el 5% recurre a las criptomonedas. Aquí nos explica la importancia de tener presente la inflación, que debería estar en la mente de todos. De este 80, el 20% restante dicen que un 15% se está moviendo a metales preciosos y un 5% a criptomonedas. Después del batacazo de ayer, Terra aprovecha y compra más bitcoins y alcanza la meta a corto plazo. Ya tiene 3,5 mil millones en BTC. Ahora hay que remarcar que Luna ya acaba de superar a Tesla como holder en BTC. Dicen que están construyendo las reservas que tiene Luna en BTC y su objetivo es llegar a tener 10 mil millones en BTC. Justo ayer hablamos de Nier Protocol y salta noticia de que Curve Finance se integra con la red Aurora de Nier. Es buena noticia que Curve Finance, que es el intercambio centralizado que ya trabaja en otras redes, se ha integrado en la Ethereum Virtual Machine del protocolo Nier, que trabaja sobre la capa 2 que es Aurora. En parte facilita la accesibilidad ya que ahora puedas contarte en MetaMask a través de Curve Finance. Tenemos otro hackeo de intercambio descentralizado. MMM.Finance sufre explotación de 2 millones de dólares. Ya he comentado que compensarán y reembolsarán a los usuarios afectados. Es el intercambio descentralizado más grande que hay en la red Kronos y el exploit que sufrieron fue en los tokens CRO. Según comenta el informe, el ataque ocurrió debido a una vulnerabilidad del sistema de nombre de dominios y los fondos robados se enviaron a través de Tornado Cash. Perfecto, y pasamos a noticias económicas, el Dow Jones se desploma a más de 1.100 puntos mientras los inversores digieren la doble subida de tipos de la FED. Las acciones estadounidenses cayeron el jueves. No solo las acciones, cayó prácticamente todo, excepto materias primas que el petróleo acabó subiendo, el SP500, los índices, las criptomonedas, acciones… Y principalmente las empresas de comercio electrónico se desplomaron el jueves después de los malos resultados de ganancias y orientación de nombres como Spotify y Etsy o eBay, por ejemplo. Y se ve que los datos han sido bastante, bastante malos. En parte es normal porque estamos entrando en lo que es la fase de estanflación, de reducción de consumo y esto seguramente vaya a más. O sea, la reducción de consumo a nivel global se va a acrecentar, va a ir a más. Después de ver estos resultados, quizás para la sesión de hoy el mercado ha descontado demasiado. O sea, ayer hubo una caída muy, muy bestia. Y puede que hoy tengamos un viernes de recuperación. O sea, que el rendimiento de los bonos está por encima del 3%, cosa mala para la renta variable. Y un viernes rojo podría ser aún catastrófico. Hoy o otro viernes, como ayer jueves, podría ser muy, muy malo. Quizás los vendedores están quedando sin liquidez porque ayer vendieron bastante, bastante y el mercado por eso descontó, descontó muchísimo. Estamos entrando en una posible estanflación, que es justo los datos que están comentando aquí, y de reducción muy alta, muy alta del consumo. Parte de esa alta noticia de ayer tipo de interés del Banco de Inglaterra aprueba su cuarta subida consecutiva de tipos, pero es que la subieron un 1%. Dicen que están no obsesionados, pero sí que quieren mantener la inflación muy, muy, muy a raya. Y ya diferentes informes y expertos en teoría comentan que cuidado con estas subidas tan bestias porque una recesión está a la vuelta de la esquina. Y aquí en España la CNMV prohíbe a Binance la venta de derivados de criptomonedas. O sea, en Francia recibe aprobaciones haciéndolo completamente legal y aquí en cambio en España vamos por viéndolo. Siempre vamos para atrás como cangrejos. El índice de medio codicia en el mercado tradicional bajó a 31, sigue estando en la zona de miedo y en criptomonedas está en la zona ya de 22, en miedo extremo. Y recordad que para el día de hoy tenemos datos del PMI en Inglaterra y sobre todo la tarde, 2,5 a la española, que es UTC más 2. Nóminas no agrícolas, uno de los datos más fuertes, con lo cual mucho cuidado con este dato, que puede acabar de desajustar ya el mercado. Por tanto, viernes complicado, primer viernes del mes, después de un jueves rojo, con lo cual la previsión de viernes hoy sería de estabilidad o de pequeña recuperación, pero cuidado que hay datos importantes, con lo cual habrá que tenerlo presente. Perfecto. Y pasando a análisis técnico para el mercado de hoy, hoy será un día clave y concretamente la sesión americana será la más importante. Habrá que... En Europa no creo que tengamos movimientos muy importantes o muy decisivos para el día de hoy, pero en cambio en América sí. Y hablando de BTC, para BTC nos gustaría ver una reacción del dólar a la baja, al de que si bajara, se perdió un poco de esa fortaleza que está teniendo todos estos días, y que los bonos a 10 años tienen que comenzar a retroceder. Ahora están por encima del 3% de rendimiento, que es una borrada. Con lo cual, para hoy podríamos ver de nuevo los 35k en BTC, podríamos ver de nuevo esta zona de aquí, y ojo no, veamos a tocar la zona de los 33k. Todo y que no tenemos gran liquidez en esta zona, ya que la zona de bastante liquidez la tenemos justo en la zona que limpiamos ayer tarde, en la zona de 37, ya la zona que vino a mitigar. Todo esto en el caso de que no tengamos un viernes de recuperación, después de los tion de ayer, sería lo normal. Sería lo normal que hoy se mantuviera e intentara subir y tener un viernes más plácido. Pero ya os digo, la sesión americana será clave. Hasta entonces, si no hubiera una recuperación muy, muy fuerte, intentaría mirar a ver estas zonas de aquí, a ver qué tenemos de cara cortas, pero ya os digo, estará complicada. Porque realmente la zona buena para trabajar estaría por aquí arriba, esta zona de aquí arriba, sería la zona buena de trabajar, para mirar unos cortos. Para intentar también cerrar todas las ineficiencias que ha dejado aquí el precio de la gran bajada que tuvo ayer. Por eso para hoy espero a ver si me llega por estas zonas de aquí, BTC, pero quiero ver cómo abre Europa y América y después reevaluar y replantear. El CIRUM igual, y el CIRUM sí que aguantó mejor el nivel de soporte, no lo he perdido como Bitcoin, pero estamos en la misma zona. Así que es verdad que CIRUM tenemos aún liquidez pendiente en esta zona de aquí. Y en caso de subir para arriba, me gustaría ver cuando llegue a esta zona, a ver qué hace y valorar una vez llegue a esta zona. Nada, en el ICSP 500 justo decíamos ayer que estaba empezando a recuperar parecía esta zona, a ver si podemos llegar a estas zonas de aquí y que tal como llegó, se nos giró para abajo, no sé si es muy mala, y ahora estamos otra vez en la zona de soporte, controlando no perder esta zona para no ver más escabechina en el mercado. Las tecnológicas con el Nasdaq al frente también se desangraron ayer. Intentamos también recuperar esta zona como el SP500 y al final acabamos en la zona de mínimos. Por tanto, a ver qué tal abre hoy y cuidado con resultados empresariales. Y el VIX por contra ya subió un 5%, volvió a estar en zonas altas, no tenemos la zona plácida que es la zona de 20, con lo cual vuelve a haber movimiento, volatilidad, inestabilidad en los mercados, situaciones complicadas para operar. Y si revisamos un poco el foro y vamos a mirar el índice del dólar, el DXY, vemos que estamos otra vez en zona de parte alta de todo este tiempo atrás. Fortaleza del dólar, de momento no vemos debilidad, no vemos pérdida de mínimos, parecía que el otro día estábamos cogiendo absorción de liquidez hasta aquí cuando estábamos bajando y parecía que podíamos empezar un movimiento un poco más correctivo, pero estaba volviendo otra vez a la parte de arriba, lo cual tampoco es buena señal para el mercado tradicional y mucho menos para el BTC. En Eurodola parecía que salíamos de esta zona de aquí, de todo el rango de que hemos estado bastantes días y nada, al salir tuvimos el día de ayer y bajadas para abajo otra vez en la zona de mínimos para el día de hoy, visto la liquidez que me está dejando aquí de esta tarde noche, rango asiático, me gustaría ver cuando llegue a esta zona a ver cómo trabaja aquí. Pero ya os digo, tanto en Euro como los pares con la Libra después de la noticia y el tipo de interés están bastante movidos y no veo cosas claras. Entonces prefiero dejar que abren sesiones que muevan y después dibuja algo mucho más claro. Aquí vemos por ejemplo JVPUSD que también después del dato de interés se desplomó y estaba esperando esta zona aquí para valorar entrar a largos y la cruzó como un cuchillo, con lo cual ahora esperar a ver qué dibuja aquí abajo y en caso de subir arriba y tener un poco de fortaleza a ver cómo llega esta zona y cómo trabaja. Lo mismo para el JVP, ayer nos rompió toda esta zona aquí con una vela grande por los tipos de interés. Podemos hacer dos cortos, uno en Brekiven y uno en TP, jugando un poco con fuego porque era la zona próxima a la noticia. Y para hoy igual, me ha desconfigurado el gráfico, estamos arriba a ver qué es lo que hace y cuando llega aquí abajo cómo llega. Y por último, el dólar americano contra el dólar canadiense, ayer es de los que mejor dibujó. Dibujó sinceramente, llegó a una zona donde lo teníamos esperando, nos formó un patrón muy bueno aquí abajo, hizo una entrada muy buena. Yo me preferí salir por esta zona de aquí dando ya un ratio 1.25, una zona muy buena, un ratio bastante bueno y después empezó ya a rankear esta zona. Lo que me esperaría sería que corregiera un poco el movimiento que vino a romper toda la zona de máximos y absorción de liquidez de aquí arriba y ver cómo trabaja cuando llega a estas zonas de aquí, o esta zona de aquí o esta zona de aquí abajo. En caso de que viera fortaleza y volviera a tirar arriba, ver cómo trabaja cuando llega a esta zona. Ya tío, zona de cortos, zona de largos. Esto es lo que tengo para hoy. Pues ya os tenemos por hoy, que vaya muy bien el viernes, que vaya muy bien el fin de semana y cuida con los ESLs. Hasta luego.